Saludos amigos, habla Jaime Reina en traducción simultánea para Jen Truman y voy a mostrarle el sistema que he creado para hacer dinero con programas de afiliados programas de afiliados son sistemas donde usted gana dinero por referir personas y una vez la persona compra algún libro electrónico, en este caso el Clipman pues usted gana una comisión que va hasta el 75% de lo que vale ese producto usted se puede asociar a este sistema gratuito que le estoy mostrando en pantalla comprende estos cuatro pasos, no se preocupe si no sabe inglés con un simple traductor como Google Translator Tool, pues usted puede manejarlo en este caso mi traductor Jaime Reina no sabe inglés y también hace dinero con este sistema así que no hay ningún problema con ello aquí en esta casilla pues usted coloca su usuario de Clipman si no lo tiene o no sabe que no se preocupe que en la zona privada va a tener todas las herramientas para crear su usuario, en este caso el mío está en cero ahí usted vio que lo escribí y en este caso un usuario privado para entrar a esta área de miembro pues también en este caso lo he creado como Time Zero aquí grabo ese usuario y esa contraseña este sistema es lo que le va a garantizar espero me escuche bien, si usted está radicado en Estados Unidos 150 dólares diarios, si usted hace exactamente lo que yo le va a decir allí escogí pues el tipo de producto o servicio que quiero promocionar y este es el link, lo que llama link de afiliado o sea esta dirección HTTP de dos puntos y lo que usted ve allí en adelante es lo que le garantiza que su comisión va a ser acreditada electrónicamente y consignada a su cuenta Paypal o a su cuenta en Estados Unidos vamos a crear ahora con mi sistema un aviso rápidamente en Google usted llegó a esta página por un aviso en Google y va a mostrarle cómo se hace un aviso en Google de forma muy rápida le doy a editar, copiar esto lo arroja automáticamente allí usted vio que el título lo copié de mi sistema que ya le crea el aviso no tiene ni siquiera que ver que va a copiar sino automáticamente yo le creo el texto y usted lo que hace es copiar y pegar allí lo está viendo en pantalla es un modelo de aviso pero si usted también puede crear uno para usted pues usted lo puede hacer pero estos son los que ya funcionan y ahí está la URL time 0 que es la dirección que me garantiza que las comisiones van a ser acreditadas estoy procesando la forma rápidamente vea que no llevo más de 30 segundos creando este aviso y ahora quiero que vea lo que sucede ok esta es mi cuenta de ClickBank el resumen de mis ventas allí aparece arriba time 0 y los periodos de ventas ClickBank le pagará a usted quincenalmente sin importar en que lugar del mundo se encuentre pero este sistema específicamente solo es válido para personas que en este momento estén viendo mi video desde Estados Unidos aquí están las fechas mayo 6 2.546 dólares 2.291 524.36 406.56 175.19 voy a mostrarle ahora el detalle de esas ventas que usted acaba de ver en pantalla de que productos son para que vea que esto es totalmente cierto allí arriba aparece el periodo que aparece el número de ventas el producto el afiliado donde está radicado donde se hizo esa venta ahora vamos a ver el periodo de tiempo esto es desde abril 29 del 2009 hasta mayo 5 del 2009 esta es la pantalla que usted va a tener como asociado recuerde simplemente después de ver este video dar click en el link que encuentra acá en el botón y suscribir sus datos de nombre e-mail automáticamente va a accesar a mi sistema gratuitamente allí está viendo en pantalla vamos a ver que pasa el próximo día y aquí estamos al siguiente día después de esa fecha que usted acaba de ver vamos a ver que pasó el 6 de mayo 355,58 con ese aviso 355,58 dólares en un día de trabajo y esto es lo que usted va a aprender ahora bien quiero mostrarle algo más pero pues usted amigo hispano radicado en Estados Unidos no estamos en crisis millonario en tiempo de crisis le da la oportunidad de hacer dinero desde su casa mi calculadora estoy multiplicando 355,58 por 30 días para que usted vea el ingreso que puede tener 10,667,40 dólares de hecho es más de lo que gano usted acaba de ver mis pantallas esto es totalmente real así que simplemente de click en el botón que encuentra acá que lo dirige a la página siguiente y anote sus datos espero verlo en un próximo video hasta la próxima gracias